Hola, ¿Cómo están? Mi nombre es Mario González y esto es el Grupo Universales 4 con la serie de Estados Unidos. Vamos a hacer Estados Unidos grande otra vez. Y bueno, pues miren, estaba viendo aquí que tenemos aquí unas cositas que es pues las trece colonias que estamos viendo que pues trece colonias está pues metiéndose en nuestro nuestro pedazo y es parte de Gran Bretaña que es lo que no me gusta. Pero pues algún día le vamos a dar guerra. Eso eso que ni qué. Eso que ni qué. Pero pues seguimos seguimos repartiendo golpes seguimos expandiéndonos nos está yendo muy bien nos queremos meter con las colonias por el momento así que quiero ver cómo voy. Cómo voy. No, todavía no soy potencia. Todavía no soy potencia. Quiero ver cómo voy. Y así voy. Así voy. Las tribus y lo que eso es bueno pues está con está confabulada con con Gran Bretaña. Estamos viendo aquí que esto es un plato muy muy interesante agarrarse estos dos. Así que Iniwek. ¿Quién es Iniwek? Otaguan. Pero este es parte de... A ver, quiero ver. Pero es parte de Canadá. Esta es parte de Canadá, no es parte mía. Pero como quiera. Estoy viendo ahí que... Que Ottawa. Estoy viendo Ottawa. Mmm. Y aquí el problema es de que... Pues Luisiana se está haciendo más grande. No, vamos directamente con estos. Ottawa. Sí, vamos a directamente con esto. Esta parte me gusta. Así que pues vamos a declarar la guerra. Se me van a meter varios. Pero qué importa. Qué importa. Soy Estados Unidos. Nadie me detiene. Nadie me tiene. Tengo 145.33 al mes. Vamos a... Pues vamos a darle unos cañonazos por ahí. Estoy viendo que no tengo cañones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 cañones. No más. No más. No más 10 cañones. No más 10 cañones. Así que... Eso se va a poner... Bueno. Vamos a... A ir por estos nativos. Y... Quiero dejar para después lo que es... Los colonas. Porque sí va a estar... Interesante. Quiero enfrentarme con las 13 colonias. Aunque... Va a estar... Va a estar muy muy pesado esto. No. Inevitablemente tengo que tener... Pues... Guerra con Gran Bretaña. Muy bien. Ahí está. Ahí están mis cañoncitos. Ahí están mis cañoncitos. Véngase para acá arriba. Ahí vamos. Ahí vamos. Me gusta. Me gusta cómo se está... Llevando este... Ejército de George Washington. Espero que no se me muera. Por favor. Por favor. Exageran. Ahí está. Ahí está. Ah, no. Ya se murió. Ya se murió George Washington. Ya se me murió George Washington. Ah, no. Sí. Está asignado. Está asignado George Washington. Ahí está. Tengo muchos líderes. Tengo muchos líderes por aquí. Quiero dejar nomás... George Washington. Aquí está. Cuarenta y dos mil. Cuarenta y dos mil. Muy bien. Y... Estamos viendo que el... Totenismo. ¿Cómo estamos en la religión aquí? Primeramente, ¿cómo vamos con los centros? Quiero tener centros aquí ya. Vamos a la mitad. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿En dónde se están revelando? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a mandar unos mercenarios. Unos mercenarios por aquí. Unos mercenarios. Venga. Venga. Que ya se me están revelando de ese lado. Venga. Venga, mercenarios. Voy a dejar a ese exil. Voy a dejar a ese exil. Muy bien. Ahí está. Ya no tenemos rebeldes. Esto está muy bien. Muy bien. Se van. Perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Tenemos mucho dinero. Mucho dinero. Vamos a tener esta potencialización. Ay, papá. Un consejero. Con moral. Y relaciones. Y aquí. Rendimiento de la población. Y pues todavía tenemos. Venga. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Y venga. Vamos a separar esto. Ahí está. Bien. Bueno, pues ya cayó. Ya cayó esto. También acá vamos a ver los demás. ¿Dónde están? Ah, míralos. Aquí están. Aquí están estos. Aquí están. Ya los vi. Ya los vi. Ahí va, papá. Ahí va. Miren nada más. Vamos para acá. Esto también es mío. Muy bien. Esto también es mío. A ver si no me empacho. A ver si no me empacho. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Sauks. Ahí está Sauks. También cayó Sauks. Y ya se rindió. Venga. Muy bien. Ya tenemos los centros. Ya tenemos los centros. No. Listo. Ni dijeron nada. No dijeron nada. No pusieron ni las manos. Ni las manos pusieron. Ni las manos. Ni las manos. Muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Y también falta acá. No me van a dejar pasar. No. No me van a dejar pasar. No me van a dejar pasar. No me van a dejar pasar. Vamos a ver Terranova. Tampoco. A ver. Esta sí me van a dejar pasar. Si me van a dejar pasar. Ahí va. Ahí vamos. Ahí vamos. Si me dejaron pasar. Vamos por ese 100%. Muy bien. Muy bien. Venga. 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 Bien. Ya vamos en febrero de 1787. Esto va muy bien. Esto va muy bien. Ya tenemos el 100%. Y vamos a hacer el reparto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Me gustó. Me gustó esto. A ver. Voy a pelear con. No. No. A ver si no se me destabiliza todo. Espero que no. Espero que no. Esto está poniéndose muy bien. Esto se está poniendo muy bien. Muy bien. Mira nada más. En tan solo cuatro capítulos. Llevamos muy bien. Ahí está. Vamos a hacer más centros. Tenemos otro aspecto de fe que podemos utilizar. costo de desarrollo. Sí. Porque esto sí está muy. Muy interesante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ya tengo muchas ideas. Miren nada más. Todas estas. Esta tecnología. Bueno. Ahí vamos. No tengo rivales. No puede ser España. Países bajos. Pero pues para qué. Y ahí va. Ahí va nuestro. Nuestro Estados Unidos. Ya cada vez más fuerte. Miren. Ahí está. Con más centros. Y ahora sí que. Pues nuestra tirada es. Irnos para acá. ¿Cómo vamos con esos colonos? Aquí van nuestros colonos. Oye, mira. Va muy bien esos colonos. El crecimiento va muy rápido. Va muy rápido el crecimiento. Va muy rápido el crecimiento. Para nuestras aspiraciones de irnos a comer todo esto. Porque eso es lo que yo quiero. Comerme. La idea es. En esta serie. Sería pues agarrar todo esto. Adelantarnos a Nueva España. Adelantarnos a España. Tengo una idea. No sé ustedes. Como vean. Si me conviene o no. Ya lo he intentado. Ya lo he hecho. Pero no sé si se pueda. No sé si se pueda. Tener una base por aquí. Pero. Pero Portugal tiene. Portugal tiene. Ah, no. Tiene de aliados a España. Sí, va a estar fuerte. Tener una base por ahí. Pero no, no. Yo creo que. Oírnos de este lado. Con el imperialismo. Puedo decretar la guerra a cualquier parte. Sí. Irnos de este lado. Y pum. Agarrar por sorpresa a España. Agarrar por sorpresa. Agarrar por sorpresa. Y pues sí. No hay ninguna tierra colonizada por acá arriba. Terranova va muy lento. Así que como les digo. Se pone. Se pone buena esta serie. Se pone muy, muy buena. Estoy escuchando sugerencias de ustedes aquí en la caja de comentarios. También recuerda darle like al video si les gusta. Yo como quiera voy a seguir peleando. Y bueno, pues con esto terminamos este capítulo. Creo que es el cuarto, cuarto capítulo. Espero que sí. De Estados Unidos. Recuerden que lo estamos viendo muy cortito. Pero ya eso ya depende de ustedes. Si les gusta que se suba lo que es la cantidad de tiempo. Ya eso ya depende de ustedes. También para mí es un poco más práctico que sean capítulos cortitos de 15 minutos. Para que la subida sea más rápida y la edición también. Pero si ustedes quieren que dure más, ya saben, díganme. Y también si quieren otra serie, pues coméntenme, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Mi nombre es Mario González, esto es Hermes Reisco. Con la serie de Europa Universales 4 de Estados Unidos. Nos vemos en la próxima.